Sí, sí, el primer campeón en Pichuco. ¿Qué recuerdos de aquella oportunidad? Recuerdos lindos, que en ese tiempo era joven y me gustaba y me defendía, como quien dice. Entonces me tocó salir primero. Bueno, y cuéntenos, esa primera experiencia, ese primer encuentro que se hizo en San Justo, ¿cómo fue? Sí, mire, fue un encuentro con mucha gente, Pichuco metió, no sé, en esa época, para mí, cinco o seis, mi persona había en la primer jineteada y después calculo. Yo he perdido una o dos no más jineteadas de los 44 años por no encontrarme acá, porque yo me tocaba viajar al exterior y a Europa, prácticamente, y no estaba acá en la Argentina. Me ha tocado perder una jineteada. Exactamente, bueno, o sea, ha participado prácticamente en varias de todas las ediciones. Sí, sí, mientras que era joven participé en varios años en Pichuco, muchos años monté. ¿Y acá en el Mercedes de Saleso de Vila, ¿pudo? No, acá ya no, porque yo me había ido a la provincia de Buenos Aires. Y bueno, estuve al sur de Santa Fe, 30 años, así que, pero todos los festivales presentes. Todos los festivales presentes, y vio crecer este desartamento. Sí, 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 cada vez más grande y más grande. Hubo unos momentos, unos festivales hace unos años atrás, muy grandes, mucha gente veía yo, mucha, mucha gente. Bueno, y ahora acompañando este año, ¿cómo lo hace? Sí, sí, como el año pasado vine a desfilar, me pidieron que desfile, pero ahora ya estoy medio grande para andar jodiendo. Voy, me siento al... A mirar tranquilo. A mirar ahí a la parte del tejido y me divierto con los amigos.